No puede ser, ahora resulta que la lluvia es culpable. Vieran cómo se pone la polémica en el corte comercial. Otro programa, vean, censurado, por cierto. Los dos equipos jugaron bajo las mismas condiciones, bajo lluvia. Que me voy a quitar la camisa porque me dio frío. Ahora resulta, ahora resulta, ahora resulta. Me hizo desfilar a Messi. Ahora resulta. Eso es diferente. Ahora resulta de otro partido. Ahora resulta. Ahora resulta. Bueno, ubiquémonos en el contexto en el que estaban. Comentando el fútbol. Vaya, pues, Pido Tai. Pido Tai, hablemos de lo nuestro. Águila, visita Tecla en la penúltima fecha con deseos de salir de la incómoda situación en la tabla. ¿Podrán los emplumados alejarse del sótano para mantenerse en la pelea por la clasificación? Bueno, hacemos la transición del grupo A al grupo B. La lluvia, por Dios. Qué bárbaro. Hablamos del grupo B, pájaro, con uno de los partidos más interesantes de esta jornada. La nueve, Santa Tecla, recibiendo al Águila. ¿Quién tiene más que ganar en este partido? Ambos. No, no, no. Es que ambos. Ambos. Es que ambos llegan en que si ganan, por ejemplo, Santa Tecla si gana se clasifica. ¿Quién tiene más que perder? Águila. 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 Sí, Águila. Águila total. Águila total. Creo que todos estamos de acuerdo. Es que está tan apretado. Así es. ¿Tecla o Águila? Águila. Águila. Es que de ganar Tecla se mete. Sí. Y ya llega más tranquilo a la última jornada solo buscando posición. Aunque va de visita, fíjate, pero Águila. Pero Águila. Tiene más urgencia. Y sobre todo porque es el equipo grande. Así tenemos la tabla, el contexto de cara a estas últimas dos jornadas. Es una belleza. Este es el formato que tú... Este es el formato que debería de reinar siempre. Una chulada. Vean cómo está la tabla. Limeño, 15 puntos. Comparto contigo. Te apoyo. Metapan, 13. Santa Tecla, 12. Al igual que el Chalat y el Águila con 11 puntos. Aquí no sabes qué va a pasar de aquí a dos fechas. No se sabe. No se sabe. Tienes razón. Fácilmente, creo que tú lo dijiste esa noche. Oye, fácilmente Metapan puede quedar eliminado. Claro. Metapan, 100 segundos, puede quedar eliminado. Así de fácil. O sea, de aquí muy seguramente va a salir la decepción del torneo. O sea, porque uno de los equipos... Depende, fíjate. Tú ya estás... Depende, fíjate. De lo que esperabas... Pueden quedar eliminados. O sea, puede quedar eliminado Chalat. ¿Quién para ti fuera una decepción? Metapan y Águila. Y Metapan. Los Águila. Esos dos. Porque Metapan sería el segundo torneo consecutivo que no se clasifica. O sea, llevando a Juan Cortés, un técnico que fue muy laburado. Pero, ¿ahguila sería una decepción por nombre o por el tipo de equipo que es en este torneo? Por ambos. Por ambos. Y porque el torneo pasado fue su campeón. Que es que la Ida no ha cambiado. No ha cambiado en su... No ha cambiado muchísimo. Ha cambiado en formas, ha cambiado... No, me refiero en el plantel. Ah, sí. Ha mantenido... Sí, ha mantenido a su jugador. Ha dado un giro de 180. Tienen el cambio más importante. Ah, bueno. Que fue el cambio del director... Timonel. No por eso, pero... Y a veces eso es lo más importante, ¿eh? Sí. Pero también tener las herramientas, los jugadores, que ahí cuestionas al técnico, ¿no? Claro. Cambiaste a ese técnico cuando estaban en un mal momento, llega a Cortés y ¿qué sucedió? Sí. Un cambio total. Se va a Cortés y lo cambian por otro y está pasado. Sí. Entonces, ¿qué hablo? Esa es la pregunta, sí. ¿Qué te dice eso del plantel? Sí. Que necesitan un técnico como Cortés. Que el cambio importante fue el de Timonel. Sino que... Que el cambio más importante fue el de Timonel, pues. Ay. Anoche volvieron a tildar a este Águila, como lo están haciendo ahorita, como un equipo frágil. ¿Qué necesitan verle a ustedes a Osma y a este Águila para despejar cualquier duda que pudieran llegar a tener de Águila durante estas próximas... El gol, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol. Y ahorita, y ahorita, o sea, llega con bajas importantes, sin Mayen por la expulsión y sin Rugama, si no me equivoco. Entonces, son dos bajas muy sensibles para un Águila que se está ganando, jugando a la clasificación, que depende de sí mismo, que no tiene margen de error, ya en dos fechas. ¿Y a dónde están los brasileños, no los extranjeros? Ay, que nunca aparecieron, da Silva de vez en cuando, ¿no? Sí, en el carnaval, por lo tanto. Ese es de los problemas que tiene Águila. En siete partidos jugados en casa, el Tecla ha sumado cuatro victorias, un empate, dos derrotas. ¿Qué tipo de factor va a ser la Delicias mañana? Puede pesar, pero no es el campo de antes. Sí, a no. Por lo menos no es la localía de antes para Santa Tecla. Le ha costado ahora, pero sigue siendo un campo difícil. Tecla no acostumbra a jugar en las Delicias a esta hora. Correcto. ¿Algo o no? Algo. Algo. Y te voy a decir por qué, porque la cancha no es natural, es artificial, y el calor en los botines de esas canchas a esa hora es que a la media hora te los quieres arrancar y les tenés que estar echando agua. Aunque Águila está más acostumbrado al calor. Al calor sí. Te acostumbran a esa agua. El calor de los botines, te voy a explicar, los tenés que estar echando agua cada 20 minutos, 30 minutos. Bueno, ni tanto agua. Porque si no... Eso es peor todavía, echarte agua, porque el vapor te sube más todavía. Lo que pasa es que si tú sueles negra, se te hacen ampollas y terminas los 90 minutos sin poder caminar. Eso sí es para los dos, pero en cuanto al calor y sobre todo por cómo están las tardes hoy, Águila, dirías, está más acostumbrado que Santa Tierra. ¿A qué pregunta le buscarás respuesta mañana? ¿Qué proyecto va más en alza? Por cierto, no sé si le habían dicho, que Jada no va, ¿no? Cinco tarjetas amarillas, acumula. No está mañana tejada. Imagínate. Por sumar otra. Es que Jada cumplió cinco tarjetas amarillas. Mira, mi pregunta que me hago es que estos dos equipos han sido inestables. No sé qué... Bueno, el A.L. ha sido muy estable, ¿eh? Empatitis y falta de gol. Sí, pero... Más consistente que ese imposible. Pero no... No, 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 no... No, no consistencia positiva. No, no consistencia positiva. Sí. Bueno. Sí, ha sacado resultados, pero no ha perdido. Cinco empates en ocho partidos. ¿Para ti? ¿Rápido? Y no sé. Y no sé. Muy bien. Fiscal. ¿Qué es que es un partido que no nos a veces? La pregunta, ok, la pregunta. Vámonos otra vez. Rápido. Dios mío, es que aquí no lo dejan pensar a uno. ¿Podrán los emplumados alejarse del sótano para mantenerse en la pelea por reclasificación? Jefferson dice, la verdad que bien difícil que salga del sótano más con un tecla que ha venido haciendo las cosas mejor que Águila, este encuentro lo gana tecla. Ignacito Contreras, lo dudo porque son los... Con la empatitis me suena otro empate. Saludos. Oigan esto. A la maravillosa, talentosa, preciosa, mágica. Y mágica. Hoy es la mujer maravillosa.